Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a, y perrunos también, sean todos bienvenidos A un nuevo vlog, el vlog numero 34, ya me acordé ahora si, el vlog numero 34, verdad Anita Y por allá esta Danger, me esta esperando porque ahorita vamos a salir, ahorita les voy a decir que vamos a hacer en este vlog Pero por lo mientras, quería avisarles, agradecerles, porque pues este canal, no se si vieron en nuestras redes sociales En Instagram, Facebook y Twitter, que este canal, de más que un amigo, estuvo un día completo en la sección de tendencias de Youtube O sea, Youtube literalmente me mandó un correo, me dijo, sabes que estas creciendo bastante bien, bastante rápido, sin ayuda ni nada Que te vamos a colocar en la sección de tendencias, ahí donde aparecen como que todos los videos que tienen tendencia ahora si en Latinoamérica Y pues en esta sección te vamos a poner, y la verdad es que me sentí super maravillado, o sea, nunca creí que iba a aparecer tan pronto en esa sección de tendencias Que para los que no sepan de esa sección, cuando te metes a la aplicación de Youtube y buscas la parte de abajo de tendencias, suscripciones y así Pues ahí es donde nosotros aparecimos, de hecho ahorita les voy a poner una imagen ahí, un video que grabé Porque posiblemente ahorita ya no estamos en tendencia, nada más fue un día, pero fue algo para mí super chido O sea, me encantó muchísimo aparecer ahí por ser un canal creativo que iba creciendo Y pues, todo esto gracias a ustedes, gracias a que les gusta ver las aventuras de Dana y de Danger Así que pues, yo creo que este año si vamos a crecer muchísimo, yo creo que este año como les había dicho Vamos a llegar a los 100 mil para que Dana y Dani reciban su placa de 100 mil suscriptores, verdad Danita Así que pues bueno, de nuevo muchísimas gracias Y pues vámonos a lo siguiente que justamente hoy me acaba de llegar un paquete que le encargué para Danita Especial para ella, en cuanto lo vi en la página de Amazon, dije wow, se lo tengo que comprar a Danita Y lo que acaba de llegar, vean, ya se están dando una idea de ahí que es Es un disfraz o una máscara o un como, no sé cómo llamarlo Pero vean es, pues sí, como un casco, no sé cómo llamarlo, un disfraz, vamos a dejarlo disfraz Porque así de hecho le ponen aquí, de un triceratops, un dinosaurio para perro Entonces vamos a ver si le queda a Dana porque según yo es la talla más grande que había Había una talla pequeña y estaba esta que es la mediana, ya no había más grande Entonces quiero creer que sí le iba a quedar a Danita Y de hecho como pueden ver, pues más o menos, bueno no es el mismo color porque esto es como color vino o rojo Pero más o menos, pues son colores oscuros junto con su cabeza Y como pueden ver, Dana piensa que es un peluche o un juguete, pero no Y bueno, aquí vienen las instrucciones, es de la marca Animal Planet Y pues vamos a ponérselo a Danita a ver qué tal le queda, qué tal queda esta dinosauria Y listo, ya tenemos a Dana triceratops Le quedó increíble, nada más que esta parte de acá como que se le baja Pero vean, siempre quise tener un triceratops en la casa Y bueno, pues la verdad me encantó muchísimo, sí le quedó bastante bien Abajito la aprieta un poquito Pero vean, es como Algo como si fuera, no sé, es que no sé cómo llamarle a esto Es como una capucha o no sé, algo así Pero me gustó mucho, si ustedes quieren comprar uno a sus perrunos Aquí abajo les voy a dejar la descripción, el link Digo, la descripción del link para que puedan comprar este como disfraz Les digo que hay una talla tela más pequeña en caso de que ustedes tengan un perro más pequeño Y esta me costó creo que como 160 pesos Me lo enviaron obviamente hasta mi casa De hecho ahí en Amazon es donde también compré la melena de león para Danger Que ya les había hecho un video Pero bueno, por lo mientras este de Dana, el triceratops, me encantó muchísimo También venden uno de esta misma marca, un disfraz de Velociraptor Y quiero ver si se lo compro a Danger Pero el problema de que ese disfraz es de que se pone en casi todo el cuerpo Entonces sí me preocupa un poco que no le vaya a quedar a Danger Porque pues obviamente cuando compras algo por internet Pues te arriesgas a que no le vaya a quedar De hecho aquí están las medidas Pero en Amazon nada más me salía la medida pequeña Que es la que dice small Y la medium que es la que tiene Dana Pero por lo que veo todavía hay una medida más pequeña y una más grande Esta sí le quedó bastante, bastante bien a Danita Y como les digo como que se camuflajea más o menos ahí el color De este, de los cuernos y eso con la carita de Dana oscura Dejen like si les gustó la disfraz de triceratops de Dana Y bueno pues este vlog se va a tratar de que voy a ir con Danger Él me va a acompañar, vamos a ir al barrio chino de la Ciudad de México Porque me acabo de enterar que venden como unos amuletos Como el que les había enseñado del año del perro Que de hecho por aquí lo tengo Aquí está Hay un amuleto de este Pero con la figura del perrito de Frida La rescatista, la perrita rescatista Que para los que no sepan quién es Frida Si recuerdan en septiembre del 19 hubo un temblor Un terremoto bastante fuerte aquí en México Y hubo muchos perros rescatistas Que ayudaron a encontrar personas en los escombros de los edificios caídos Entre estos perritos hubo una perrita muy destacada Muy famosa porque pues fue muy curiosa Muy tierna Que se llamaba Frida Una labrador si no mal recuerdo Y fue muy popular aquí en México Fue un icono esta perrita Por lo cual aprovechando que este 2018 Va a ser el año del perro Pues hicieron amuletos así como este que tengo Pero con la figura de la perrita Frida De hecho por aquí les voy a poner una imagen Y la verdad es que ese amuleto se ve hermoso Se ve increíble Supuestamente lo venden en el barrio chino de aquí de la Ciudad de México Y pues quiero ir con Danger a buscar esta figura A ver si la encuentro Para pues tenerla ahí como de adorno De colección y de amuleto Porque pues como les comento Va a ser el año del perro Así que pues yo creo que me voy a ir ya con Danger No quiero que nos agarre Tan tarde allá afuera Porque vamos a ir caminando A Danita la voy a dejar Porque pues ella ahorita está muy cansada No tiene ganas como que de caminar Si es una caminata larga la que vamos a hacer Por eso es que allá La voy a dejar aquí cuidando El parque jurásico Así que bueno Por lo mientras Danger y yo Ya nos vamos a preparar para irnos Para buscar el amuleto de Frida ¿Cómo ves Danger? Así que bueno Pues le voy a poner ya su correa para irnos Que por cierto quiero grabar un video De qué es lo que hace Dana y Danger Cuando están solitos en la casa Porque han hecho muchas travesuras Y me gustaría grabarlo Pero no sé si ustedes quieran ver este video Así que aquí abajo en los comentarios Dejen si quieren que haga el video De qué es lo que hace Dana y Danger Cuando están solitos Así que pues bueno Ahora sí ya nos vamos a ir Yo creo que nos vamos a ir a velocidad Danger A super velocidad Para llegar rápido al barrio chino Y no nos vayan a cerrar las tiendas ¿Verdad Danger? Así que vámonos ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Verdad! 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 Y listo Ya vamos llegando aquí al barrio chino Estamos aquí en la entrada Vamos a pasar por esta área que está cerrada Que está cerrada Y hay unas estructuras aquí Porque pues están preparando todo Creo que Para un evento Del inicio del año chino Del año del perro Igual y luego grabo eso Y ahora si ya vamos llegando a la parte Comercial Donde pues venden todas las figuras Hay restaurantes chinos Venden galletas chinas Cosas chinas ya sabrán Es una pequeña cuadra Pero pues vamos a ver si podemos Encontrar el amuleto De la perrita Frida Vamos a cruzar aquí la calle Y bueno pues aquí hay Algunas cosas que venden así Aquí ya veo una tienda Vamos a ver si aquí venden el amuleto de Frida De la perrita Vamos a ver Hay un buen de amuletos Hay unos de perritos muy bonitos Pero no está el de Frida No la encuentro Vamos a tener que seguir buscando Danger Y bueno pues aquí hay otra tienda Es de ropa y cosas así Pero no veo que esté el amuleto de Frida Vamos a seguir caminando allá al fondo Si no pues ya nos regresamos Vean ahí hay unos como esos globitos chinos Que siempre cuelgan esos adornos Y por aquí hay un restaurante Vámonos allá al fondo A ver si hay más locales Ahí lleva sus dólares Ah este El preparado Este está bonito Este está bien Está bonito Y que creen amigos Si la encontré Aquí está Exactamente igual como la vi en la imagen De internet Y la encontré en un local Que está allá al fondo De este barrio chino La verdad es que está muy muy bonita Pero vamos a checarla en la casa Así que Danger Pues vámonos a teletransportar a la casa Y pum Ya llegamos a la casa Llegamos de una manera mucho más rápida Y por allá está también Danita Que está toda enojada Porque no nos la llevamos Ya está despierta Ya tiene ganas de caminar Pero bueno Les voy a hacer rápido Bueno les voy a enseñar La figurita de Frida Que fuimos a buscar Vean que bonita está Está tal cual como la imagen Que les enseñé Está preciosa Vean hasta sus ojitos Bien bonitos Sus Gogles O protectores para los ojos Como le llamen ustedes Sus botitas Que usaba para Meterse a los lugares Donde podía haber Este Bueno más bien Estas botitas que le protegía De Que se le Las hiervan las patitas De así Su este Su arnés Que le ponían Con la bandera de México Que de hecho Por ahí está colgado El arnés De De Danger Que era muy similar Al que usaba Esta perrita rescatista Y pues Este Me encantó O sea me encantó Valió la pena La ida hasta allá Yo les recomiendo Que si quieren uno similar Pues vayan ahí Al barrio de Chino Que está en la calle Doctores Creo que así se llama Justo al lado De la Alameda Central Obviamente aquí En la Ciudad de México Me costó 120 pesos No se me hizo nada caro La verdad es que Está muy bonito A buen precio Bien pintada Está muy bonito Vale la pena Un amuleto Para este año Del perro chino Y por cierto También Pasamos cerca De una Como tienda De mascotas Que vendían Referente a esto De Frida De hecho De hecho vean La bolsa de huellitas Bien bonita Compré este calendario Igual Para Ayudar a donar Es este Un calendario Pues para una noble Causa Y de hecho Pues como pueden ver También aquí está El diseño de Frida Muy emblemática Esta perrita Para Que fue para México Igual como pueden ver Aquí tiene sus botitas Sus gogles Y todo eso Y bueno pues Este calendario Tiene Algunos diseños De perritos Aquí trae un mensaje Acerca de Creo que de la adopción Y así Y bueno pues Aquí hay unos perritos Creo que estos perritos No sé Si fueron rescatados O Fueron en adopción O La verdad no sé mucho Que onda con estos perritos Según yo Si son Perritos que fueron Adoptados Gatitos también hay Vean Sería chido Hacer un calendario De Dana Y de Danger Creo yo Este se parece a Lu Creo yo Que si son perritos Y Gatitos que fueron Rescatados O no sé De hecho aquí tienen Este Ah este es un perro Rescatista Vean Es un Este Pasor Belga Creo Y traen Este Frases padres Acerca a los perros No vamos a cambiar El mundo ayudando A un animal Pero al menos El mundo habrá cambiado Para él Muy buena frase Creo que si son perritos Que fueron rescatados Este calendario Me costó 80 pesos Y lo compré En una tienda Que la verdad No recuerdo el nombre Pero si quieren Pues aquí les dejo Los datos De la tienda Y aquí abajo Les dejo el link Para que busquen Este calendario De hecho Rescate Animal Es el que lo está promoviendo Por si también lo quieren Seguir en las redes sociales Para que pues Vayan a buscar Este calendario Y hagan ahí Un donativo De 80 pesos Así que bueno Pues como pueden ver Daniel ya cayó rendido Caminamos un buen Pero pues le sirvió De paseo A Daniel le encanta Caminar mucho Y pues bueno Espero les haya gustado Muchísimo este video Espero no se haya hecho Muy muy largo Y también espero les haya gustado Pues la figurita Vayan a buscarla Igual el calendario Para que pues Hagan ahí su Su aportación Dejen en los comentarios Pues que les pareció La figurita El calendario Los cuernos de Dana Dana Tristeratops Dana Dana Y bueno pues Ahí dejen los comentarios Dejen muchos likes Muchas patitas cansadas Arriba Síganos en las redes sociales Y pues nos estamos viendo En un próximo video